Muy buen partido del peruano ganando en ataque y en defensa. ¡Qué gran velocidad para ese flash! Fueron los elogios de la prensa argentina en las cadenas ESPN y TNT Sports hacia el gran rendimiento de Luis Advíncula frente a Colón de Santa Fe. El lateral peruano viene dejando huella en Boca Juniors, y es que gracias a sus destacadas actuaciones y al ímpetu que muestra en cada balón dividido, ha podido ir ganándose a la siempre ferviente hinchada Seneise, quienes reconocen su mejora en los últimos meses y ya lo catalogan como uno de los mejores refuerzos de los últimos tiempos, a pesar de que en un inicio fue muy criticado por su rendimiento al no marcar la diferencia, como se esperaba en la previa. Quienes tampoco se quedan atrás en los halagos son los medios y periodistas deportivos más reconocidos a nivel internacional. Sebastián Vignolo, Diego de la Torre y Mariano Clos no tuvieron reparos en felicitar al defensor nacional por la notable mejora que ha tenido en su juego, destacando su gran aceleración en los últimos metros del campo y siendo una opción permanente de ataque en el esquema de juego, que plantea el DT Sebastián Bataglia. Luis Advíncula jugó los 90 minutos en el empate 1-1 frente a Boca Juniors y Colón de Santa Fe. Más allá del resultado conseguido en el debut, los hinchas rescataron aspectos positivos, por ejemplo, los fanáticos destacaron las actuaciones individuales en el conjunto zeneise que buscará, sí o sí, levantar el trofeo. Antes de continuar te invito a ver el video de los dos grandes clubes de Sudamérica que se pelean por el fichaje de Yoshi Mario Tún. Así los seguidores del elenco azul y oro se fijaron en el trabajo realizado por el lateral derecho de la selección peruana. Además de los elogios y la nota aprobatoria, los partidarios de los zeneises no pararon de viralizar en las redes sociales y en plataformas digitales una acción del jugador bicolor, y que despertó al público que asistió en gran cantidad al mítico recinto de la bombonera. Pasada la hora de juego, los boquenses jugaron largo para encontrar a Darío Benedetto. No obstante, el 9 perdió el duelo con la saga del equipo de Santa Fe. Entonces, el rechazo defensivo envió la pelota otra vez sobre el terreno del cuadro local. En dicho momento apareció la gran figura de Luis Advíncula para destacar. En primera instancia el esférico impactó sobre el césped y quedó en el aire. Enseguida, el futbolista de la bicolor puso el pie para amortiguar. En paralelo, Juan Sánchez y Facundo Farías fueron a presionarlo con la plena intención de robarle el balón. Pero el ex Rayo Vallecano solucionó la situación con un grandioso lujo, para salir jugando sin problema y lo más importante, sin perder la pelota en una zona comprometida. Advíncula metió un taconazo hacia atrás para dejar en ficha al volante y al delantero de Colón que fueron a presionarlo. Todo se dio bien y Boca salió jugando desde el fondo. Con este tipo de acciones, lo único que gana Luis Advíncula es admiración hacia su juego, entendiendo que su llegada al club Ceneyce fue muy esperada y que en un inicio no mostró un buen nivel futbolístico. Hoy la hinchada lo respete en demasía y partido tras partido viene demostrando en gran nivel el porqué lo ficharon como uno de los grandes refuerzos del torneo argentino. ¿Y tú, qué opinas? ¿Consideras que Advíncula es uno de los mejores jugadores del actual plantel de Boca Juniors? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.